Lo que el 2 de mayo representa no es solo que Madrid se levantara. Lo que el 2 de mayo representa es que el pueblo español actuó como pueblo español. Y en esa acción cambió completamente la perspectiva histórica de toda Europa. Y quiero traer aquí a un invitado al que pocas veces se trae a este respecto, que es Carlos Marx. En uno de aquellos artículos que escribía para ganarse la vida en un periódico norteamericano, explicó que Napoleón perdió en España porque no había entendido España. Y él creía que en España había una monarquía absoluta, como todas las demás, cortabas la cabeza y se caía el edificio. Y él no había tenido en cuenta que en España había un pueblo muy vivo, un pueblo que se autoorganizó. Por toda su experiencia anterior de siglos, de municipios, cabildos, juntas, fueros, todas esas cosas. Todas esas cosas hicieron posible que un pueblo recuperara la soberanía del arroyo donde la corona lo había arrojado. Y desde mi punto de vista, esto es lo más importante que hoy, año 2024, nos puede decir el 2 de mayo. Incluso en la peor de las situaciones es posible salir si el pueblo toma conciencia. Y hoy, 2 de mayo de 2024, es un magnífico momento para recordar aquello que fue el 2 de mayo de 1808. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!